Hoy realizamos aquí, junto a todos ustedes, en la presencia de todos ustedes, nuestro primer encuentro de la Brigada Empresarial del Cuervo de Bomberos de Santo Domingo. Estos empresarios ya tienen ubicados dos camiones que van a ser donados al cuerpo de bomberos. Y también uno de los empresarios ya hizo los primeros pasos para comprar el camión de bomberos más moderno que exista para que esta ciudad capital tenga las herramientas para poder combatir el fuego. En nuestro país tenemos que rescatar el orgullo de estos hombres, rescatar el orgullo de estos hombres que arriesgan su vida por los demás. Yo quiero pedir un aplauso para todos los bomberos que están aquí.